¿Qué es eso que presentamos sobre un club sostenible? Vamos caminando en esa buena línea. En la cantera, a mí no me gusta usar el término cantera. En septiembre les diré cuál es el término que vamos a usar, para volver a reunirnos, ¿no? No les voy a decir todo ahora, entonces pues no se los voy a decir porque van a estar todo el verano. Pues sí, señor. Y señores, señoras, veo que amigos, amigas en general, la cantera es la esencia de este club. La inversión, el éxito del primer equipo, lo vamos a usar para el crecimiento de los jóvenes. Vamos a tener equipos femeninos, sé que está por ahí Domingo, Begoña, pero no vamos a competir con ellos, que sigan ganando todo y que estén en la primera división, que triunfen, que nos vamos a alegrar, que nosotros lo que queremos es que las niñas también jueguen. Y que esto es un club de todos. Y en eso de todo entran niños, niñas, y nos vamos a trabajar en ese sentido. Adelanto cosas. Lógicamente en la cantera, yo creo que como mínimo el 80% son canarios o que vivan aquí. No por un sentido de que sea más canario o menos canario, sino que Canarias tiene talento. Y me da mucha pena que muchos jugadores emigran de jovencitos pensando que el club es más que un logo, es un sentimiento y eso lo tenemos que amarrar y cuidar. Y yo me voy a dedicar a eso. Tanto que esta mañana en el Consejo de Administración se aprobó un nuevo organigrama y aparece una cosita que se llama coordinador deportivo. Va a haber un entrenador de entrenadores. Sin buenos formadores no tenemos buenos jugadores. Por mucho dinero que tenga. Entonces hay que invertir en la formación y nos interesa la formación personal, profesional, donde la familia va a estar metida en este gran proyecto. Y vamos a intentar luchar por nuestros jugadores, por toda la isla. Vieron la mancha amarilla. Yo espero que el próximo año, cuando volvamos aquí, la mancha amarilla esté cubierta de toda la isla. ¡Gracias!